En la revolución digital que vive Colombia, los profesores son protagonistas. Con ellos estuvimos en EducaDigital, un evento que reunió a más de 1.300 maestros de todos los rincones para compartir las mejores experiencias de uso y apropiación tecnológica en la educación. Entre esas historias encontramos en el Valle, Tolima y Guajira, algunos profesores que aprovechan los computadores para educar. De otra parte, tenemos a todo un maestro de la investigación científica en Colombia, y es el doctor Manuel Elquim Patarroyo, quien nos contó la importancia de las TIC en su trabajo. En un momento veremos estas y otras historias, mientras tanto pueden seguirnos a través de Twitter usando el hashtag numeral ViveDigitalTV. Así empezamos Vive Digital hoy desde la Biblioteca Virgilio Barco, que hace parte de la red capital de Bibliotecas Públicas, BiblioRed. Bienvenidos. Hoy en día los profesores son un ejemplo de uso de TIC en el aula de clase. Son los nuevos educadores digitales y los protagonistas de un evento que por tercer año realiza el Ministerio TIC. Me refiero a EducaDigital. Veamos en la siguiente nota los mejores momentos y los mensajes más importantes de este encuentro. Para nosotros en este gobierno y en el Ministerio TIC, este evento es de los mejores, de los que le ponemos el corazón, que esperamos cada año que vuelva EducaDigital. 1300 maestros de las diferentes instituciones públicas del país, se dieron cita en Bogotá para compartir sobre los contenidos educativos digitales, como una oportunidad para dinamizar y modernizar las actividades escolares en EducaDigital 2013. A mí me parece que EducaDigital en estos momentos para nosotros los educadores es muy importante, porque nos está invitando a ser transformadores del país. Con esta tercera versión de EducaDigital, la sexta como encuentro de maestros computadores para educar sigue trabajando por transformar realidades a través de los docentes, con el fin de contribuir a un país más moderno y justo. Si cambiamos la educación, transformamos el país y EducaDigital va a permitir al estudiante conectarse con el mundo, mejorar sus conocimientos y ser más competentes. Educación y tecnología, la mezcla perfecta para fortalecer los contenidos educativos y las competencias digitales. EducaDigital me ha parecido un programa muy importante, muy bueno, que está trayendo el progreso para Colombia. Estar a tu estatanería, estoy muy contenta aquí por estar acá en EducaDigital, es un conocimiento muy excelente, porque ya que a través de esto los niños van a ser excelentes estudiantes y van a aprender más. Docentes digitales que a diario transforman la formación educativa en Colombia. Recuerden que a través de Twitter pueden opinar sobre EducaDigital. Aprovecho para leer algunos trinos de nuestros seguidores de las redes sociales. Ellos opinan sobre la educación y las TIC. La pregunta fue la siguiente, cuando estaban en primaria, ¿qué esperaban de un profesor TIC? Olga Luz Sánchez nos dice, ¿Qué maravilla si a mi generación le hubiera tocado todo ese recurso tecnológico de hoy? Por su parte, arroba mechitas71 nos dice, lo importante es que los adultos y la escuela aprovechen las TIC como una herramienta de la didáctica para enseñar valores. Finalmente, arroba clavecha nos dice, enseñar a usar la tecnología para mejorar su entorno y su vida, enseñar a programar para fomentar la creatividad. Y para profundizar sobre la importancia de las TIC en la educación, tenemos como invitada a Marta Castellanos. Ella es la directora ejecutiva de Computadores para Educar. Marta, bienvenida a Vive Digital, qué rico tenerte aquí. Gracias, Sandra, por la invitación. Es un gusto y bienvenidos a EducaDigital. EducaDigital, estamos felices de estar acá. Además, felicitaciones de antemano por el éxito que ya se le nota a este evento. Muchas gracias, Sandra. Son más de 1.200 maestros. Tenemos alrededor de 15 conferencistas internacionales. Y bueno, esta es la casa de los profes. Los profes son los protagonistas acá. Bueno, Marta, me gustaría que empezáramos hablando del papel que tienen los profesores en esa apropiación de las TIC en el aula de clase. Computadores para Educar, proyecto bandera del Ministerio de TIC, como su nombre lo dice, no es solamente computadores, tecnología, sino que tiene un componente muy fuerte de educación. Ese componente lo trabajamos de la mano en el Ministerio de Educación Nacional porque aquí qué se pretende. Se pretende no tener una máquina de escribir costosa ni una calculadora costosa, sino que tengan los maestros unas herramientas para que su práctica pedagógica sea cada vez mejor. Es decir, para que la enseñanza de las matemáticas, de las sociales, de biología, etcétera, sean muy amenas para los niños, para que los profes puedan apropiar nuevas metodologías en las cuales lleguen de una forma más directa a los nativos digitales. A propósito de lo que estás diciendo va nuestra segunda pregunta y es, además de equipos portátiles, el programa Computadores para Educar ha entregado más de 80 mil tabletas digitales. En el caso de estos dispositivos, ¿cuál es el papel de los profesores para aprovechar esta tecnología? Y también queremos saber si ustedes tienen modelos pedagógicos que lo apoyen. Bueno, lo más importante aquí son los modelos pedagógicos y los modelos de innovación que se usan con las tabletas, porque digamos que si a ti te entregan una tableta, un computador de escritorio portátil y te lo dan nada más encima de tu escritorio, pues tú seguramente lo primero que haces es chatear o meterte a internet o hacer cosas muy interesantes, pero muy sociales y a veces pues que no te están generando de pronto algún valor agregado desde el punto de vista educativo. Así es que Sandra, nosotros sí tenemos un modelo pedagógico que tiene en cuenta primero que todo las disposiciones de la UNESCO que ha determinado sobre el uso de las TIC en la sala de clases y tenemos desarrollo de aproximadamente ocho competencias para los maestros y adicional a ello con las tabletas lo que buscamos es que las sedes educativas, los municipios formen digamos un proyecto en el cual aprovechen al máximo las TIC. Me explico, puede ser en temas agrícolas, pueden ser en sedes de bajo logro que necesitamos superar, pueden ser en temas de turismo, todo lo que ellos quieran pero con un propósito claro para las tecnologías. Qué maravilla. Por último Marta, muchos profesores nos están viendo en sus casas. ¿Cuál sería el mensaje para que ellos le pierdan el miedo a usar esta herramienta y otras tecnologías en sus aulas de clases? Bueno, el mensaje para todos los profes es que hagan parte de este club elite que tenemos en el Ministerio de TIC que son los educadores digitales. Son los educadores que decidieron dejar de ser los Yayo, los profes Yayo. Los profes Yayo son los profes que dicen Yayo me pensiono, Yayo estoy muy viejo para aprender. No, al revés. Ellos son un potencial increíble para la masificación del impacto de las TIC en la educación. La invitación es a que le pierdan el miedo. Las tecnologías pueden ser aliados de ellos y que no se olviden que ustedes profes son los artistas, la materia prima son los niños y entre más sueños cumplidos tengan los niños, pues mejor fue la obra del artista. Pues Marta, nada, mil gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Nos alegra muchísimo ver estos miles de profesores participando del evento y contando sus experiencias. Gracias a ustedes. Justamente aquí la viceministra María Carolina Hoyos Turbay encontró a una profesora de Ciénaga Magdalena que nos cuenta cómo sus estudiantes hace apenas dos años vieron por primera vez un computador de verdad. Hola amigos de Vividigital, yo soy Arroba M Carolina Hoyos, te viceministra Tiki, me encuentro aquí en Bogotá en el Hotel Tequendama en un evento muy especial, Educa Digital 2013, donde 1300 profes de todo el país se dan cita para hablar tres días sobre esta fórmula poderosa entre elástico y la educación que aumenta la calidad de la educación en nuestro país. Pues bien, me encuentro con un personaje muy especial, la profe Emelina, ella es de Ciénaga Magdalena y tiene una historia maravillosa para contarnos. Hace dos años, dos años, en plena revolución digital, en Ciénaga Magdalena, los computadores que tenía la profe Emelina eran cajas de cartón. Llegó computadores para educar. Hace dos años, en el gobierno del señor presidente Santos. Emelina, ¿qué pasó? Joimer es un niño soñador de nuestra escuela. Soñaba con tener un computador de verdad, porque nosotros trabajábamos la clase de informática con computadores elaborados, con cajas. Ellos dibujaban historietas en sus pantallas, jugaban con el teclado. Ha sido una bendición grandísima que llegar a computadores para educar. Les traigo un proyecto, el Tren de Saber, que viene cargado de las TIC. Este es un tren que hace un recorrido por las aulas de clase. La docente se apropia de las TIC utilizando el computador, el televisor, el DVD, todo lo que es tecnología. Historias como esta nos hacen que estemos mucho más comprometidos con la labor que realizamos desde el gobierno nacional, el señor presidente Santos, que buscamos un país más moderno y más justo. Vamos ahora a la Guajira, donde los niños indígenas de cinco rancherías de Uribia vieron convertido en realidad su sueño de tener computadores. Con las primeras luces del día iniciamos nuestro recorrido por la plana y árida tierra de la alta Guajira, o en lengua huayú, huachuarí. Por primera vez, los niños de la ranchería de Uribia, Guajira, empiezan a estudiar con herramientas que les traen esperanza, los computadores. Los computadores que ha llegado, como una lluvia, así como también estamos contentos, como si estuviéramos sembrando, como cultivando. La llegada de los computadores para nuestra comunidad ha sido muy importante para nosotros porque nunca habíamos tenido un computador en nuestra aula para que los niños hicieran sus investigaciones más importantes de otras partes. Estas rancherías fueron seleccionadas por el proyecto Luces para Aprender, iniciativa a la que el Ministerio TIC, Computadores para Educar y otras entidades del Estado se unieron para beneficiar a más de 4.000 sedes educativas de zonas aisladas de todo el país. Vamos a empezar con un ejercicio sencillo. Hoy ha sido un día muy especial y de alegría con los niños y toda la comunidad en general. Celebraremos con un evento especial que es de nuestra cultura, que es el toque de calla y llorna con todos. ¡Alegría! También estuvimos en el Líbano, Tolima, donde un profesor y sus estudiantes sueñan con tener una emisora por internet y un canal de televisión en línea. Ya están dando los primeros pasos y así lo están haciendo. Mientras en las calles del Líbano, Tolima, sus habitantes celebraban las fiestas del retorno, en el Colegio Isidro Parra sus estudiantes transmitían el evento desde su emisora 89.7. Quienes habla, Jonathan Méndez y me acompaña. Ángela María Rodríguez Ortega, muy buenos días. Ellos, impulsados por el profesor José Gutiérrez, sacaron adelante la emisora que hace seis años fue creada. ¡Al aire! Y ha servido para que los jóvenes se enfoquen en sus estudios. Logramos que la emisora se convirtiera en el centro cultural de los muchachos. El municipio estaba incomunicado en cuanto a las emisoras y pues la verdad el proyecto que salió fue innovador y como no había ninguna emisora en el Líbano, pues pegó muy bien. Fue así como este proyecto radial motivó a darle al colegio el énfasis en comunicación. Resultados enormes. El primero de ellos, tener un estudiante mucho más integral, más interesado por la parte de la escritura, de la lectura, por comportamiento social, porque saben que como son jóvenes públicos no pueden hacer las embarradas que hacen generalmente el común de los jóvenes. Santiago, estudiante de 11 grado, es un ejemplo de ello. Entré a la emisora hace tres años. Antes mis compañeros son testigos que yo era muy introvertido. Ahora pues soy más, sí, aunque no lo parezca, soy más alegre. Ahora el reto es convertir la emisora análoga en un medio digital. En este momento la institución educativa tiene la página web que está establecida hace tres años. Es mucha la gente que llega a buscar información sobre la institución educativa y esa es la visión que quiere proyectar, no solamente con esa información de lo que hacen los estudiantes, sino de proyectar el trabajo que ellos realizan para que lo vea no solamente el casco urbano, que es la cobertura que tiene el dial, sino todo el mundo. Con esta visión, el canal de televisión por internet de la institución educativa es otro de los sueños que pronto se hará realidad. A través de las TIC también se promueve la cultura afrocolombiana. Así lo hacen los profesores de una institución educativa de Cali, donde le apuestan a las TIC para contrarrestar la violencia. Estoy ubicada en el barrio Alfonso López Tomarejo, en la ciudad de Cali. Esta es mi escuela. A esta escuela vienen varios niños de este barrio, niños maltratados, niños violentos, niños de familias separadas. Hortígate con el pensamiento afro busca fortalecer las tradiciones afrocolombianas a través del uso de las TIC, involucrando las diferentes áreas del desarrollo integral, las competencias educativas y la sensibilización de los saberes ancestrales con las nuevas tecnologías. Donde hemos trabajado con nuestros estudiantes desde los computadores, con las TIC, que han sido la apropiación más grande para la integralidad en la educación y formación de los estudiantes. En este proyecto me ha parecido maravilloso, porque hemos trabajado en grupo, hemos tenido mejor convivencia. Qué rico llevar de la mano las TIC con nuestros estudiantes, al descubrir pensamientos nuevos, para que sean hombres nuevos, eficaces en nuestra sociedad. Hemos compartido, ya no hay más peleas, ya no hay más recocha. A mí me ha cambiado mucho, porque yo era una de las personas que las TIC para mí eran como algo desconocido. Pero traté de hacer el esfuerzo y aprender, y la verdad es que me ha servido mucho para mi quehacer docente. Nuestros niños agresivos fácilmente llegaban a la sede con armas, pero han cambiado sus armas por los computadores. Somos pacíficos, estamos unidos, nos unen la que yo, la ventana, soy el contestador. Somos pacíficos, unidad de con el pensamiento agro. Ahora en nuestras noticias de la industria TIC, el Ministerio sigue llevando tecnología a las zonas más apartadas del país. Veamos los avances de Vive Digital. Los niños y jóvenes del municipio de Búgala Grande, en el departamento del Valle del Cauca, ya cuentan con las mismas posibilidades de acceder a Internet, gracias a la entrega de 500 computadores portátiles, y a la entrega del kiosco Vive Digital, el Overo, que contribuirá a cerrar la brecha digital en esta región, y acercará a más de mil estudiantes con las nuevas tecnologías. Porque hoy vemos aquí en Búgala Grande que un niño de una escuela pública conectado a Internet tiene las mismas oportunidades que un niño rico que va a un colegio privado para accesar toda la información del mundo. Los más de 37 mil millones de pesos invertidos en el departamento de Risaralda, así como los avances del plan Vive Digital en el departamento, fueron presentados por el ministro de las TIC, Diego Molano Vega, durante la Asamblea Nacional de la ANDI, realizada en la ciudad de Pereira. Nuestro ciudadano digital es un reconocido científico colombiano empeñado en desarrollar la vacuna contra la malaria. Me refiero al doctor Manuel Elkin Patarroyo, quien reconoce que sin tecnología su trabajo sería muy complejo. Hubiera sido absolutamente imposible, hubiera tomado centurias, llegar a desarrollar primero que todo la ciencia básica, que es la que permite la aplicación como la nuestra, y es más aún, en el de las vacunas. Conocer la estructura de las moléculas, pues sin computación no hubiera sido posible jamás. Y fuera de eso, sin la comunicación que mantenemos todos los científicos por internet, la información que recibimos, esto hubiera sido, si no imposible, muy difícil y muy demorado. Todos estos cálculos que hoy en día me toman nanosegundos, pues eso me tomaban semanas. Yo fui de los primeros usuarios de computadores acá cuando tocaba ponchar las tarjetas. Y pues hoy en día, pues eso simple y llanamente, eso que nos demoraba semanas en hacer, hoy en día nos toma un clic. Estamos sentados en un barril de oro, solo que no conocemos ni sabemos eso, y si lo conociéramos tampoco tendría la llave. Entonces lo que yo propongo es, por favor, trabajémosle a esto y verá cómo se dispara, no solamente el conocimiento, sino también el desarrollo científico, tecnológico, económico, político y social de nuestro país. Mi nombre es Manuel Elkin Patarroyo y yo también vivo digital. Como bien lo dice el profesor Patarroyo, la investigación e innovación es fundamental para el desarrollo del país. Igualmente, la industria de los contenidos digitales requieren de mucha creatividad. Esto es lo que veremos en Colombia 3.0, el evento que se tomará Bogotá en septiembre. Por tercera vez llega a Bogotá la cumbre de contenidos digitales más grande de Latinoamérica, que conecta a profesionales, emprendedores, gestores y productores nacionales e internacionales. Colombia 3.0 Es una versión que trae innovaciones muy fuertes respecto a las dos anteriores, pero también respecto a lo que se ha hecho en eventos en Colombia. Serán más de tres días en un nuevo lugar, la zona T de la capital, con una programación dinámica y un concepto innovador, gracias a una transformación liderada por el Mintic y los creativos del país. Estamos pasando de tener una zona normalmente reconocida por la rumba, por la fiesta. El país se convierte en una nación digital y Colombia 3.0 es el espacio para mostrarlo al mundo. Luego vamos a tener, como les contaba, Transmedia con siete conferencistas de talla mundial. Todos ellos han participado en películas muy taquilleras y vamos a tener agendas especializadas en móviles, en desarrollo de aplicaciones móviles, una agenda especializada en videojuegos, una agenda especializada en animación digital, una agenda especializada en desarrollo de negocios digitales y una agenda especializada en música. Para mayores informes en la página www.mintic.gov.co Volvemos a La Guajira, donde encontramos a unos estudiantes que aprovechan los residuos de computadores para hacer robots. Veamos esta hermosa historia. Bueno jóvenes, el tema de hoy es el manejo, la conformación de lo que son los circuitos en serie. Cuentan los docentes de la sede educativa urbana mixta número uno de Manaure Guajira que sus estudiantes ya no quieren salir de clase. Están completamente conquistados por unas herramientas nuevas. Los estudiantes a través de ella logran aplicar, en el caso fundamental de las matemáticas, de la geometría y de la física, ellos logran poner en práctica lo aprendido dentro del salón de clase en la construcción de mecanismos mecánicos. A mí me encanta y me fascina la robótica. Sí, a mí también me encanta la robótica porque cuando quiero ser grande quiero ser ingeniero mecánico. La robótica ha constituido una herramienta muy indifensable porque me facilita mi trabajo en el laboratorio. La subida y la bajada fue fácil, se podría decir, porque era un mecanismo simple de engranaje y de correa. Entonces no fue fácil subirte el montacarga. De sexto a once, los niños aprenden sobre electrónica, movimientos de engranajes, usos de motores y herramientas, temas que ya no son de exclusividad masculina. Mi compromiso frente a la robótica es el apoyo incondicional a todos los estudiantes ya que fortalece las competencias del conocimiento y permite hacer frente a un mundo cada vez más cambiante, más exigente y más productivo. Me siento muy agradecida de estar acá compartiendo con el profe todo esto, lo que hemos visto sobre la robótica, porque me ha llevado a un nivel de excelencia. Lo anterior fue posible gracias a la estrategia de robótica educativa que llevó computadores para educar del Ministerio TIC. Y para terminar nuestro capítulo los invito a ver cómo las redes sociales también sirven para conseguir trabajo. Veamos algunos consejos para aprovechar Internet de manera productiva. Buscar trabajo puede ser una tarea que toma de tres a seis meses llevando hojas de vida, visitando empresas y presentando entrevistas. Con la masificación de las redes sociales, esta labor está a un clic de distancia. Las redes sociales tomaron gran parte del tiempo de uno, tanto a nivel personal como también hoy son muy importantes para las empresas, para ubicar personas. No solamente para contactar personas que están en la competencia, porque los pueden encontrar y casi mapear en estas páginas, sino también para encontrar candidatos. Entre estas redes sociales se encuentra LinkedIn, la cual ya cuenta con más de dos millones de usuarios registrados en Colombia. Pero, ¿cómo aprovechar esta y otras redes para conseguir trabajo? Además, los expertos recomiendan participar de manera activa en foros en las redes sociales, así como mostrar recomendaciones de antiguos empleadores. Una vez más nos alegra compartir los avances de los ciudadanos, las empresas y el gobierno al ser parte de Vive Digital. Siga conectado a nuestras redes sociales y recuerde que puede ver este capítulo en nuestro canal de YouTube, Ministerio TIC Colombia. Chao, nos vemos en la red. Vive Digital, tecnología para cada colombiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!